Bienvenidos a este Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. 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 ¡Gracias! 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 First Deal toma tres. Lo invitamos al amigo Dario Fossati en la guitarra Slavl. ¡Gracias! 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 Se suman a este encuentro con el Diablo el baterista Gabriel Merlo, hermano querido, y en el contrabajo Lucas Bellic. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién llegará a ser un César? 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 ¡Gracias! 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 You better come on In my future It's going to be raining Now, Lord Anytime you're coming It's gonna be so You can make a winter, baby Just ride on slow You better come on In my kitchen It's going to be raining Now, Lord You better come on In my kitchen It's going to be raining Now, Lord You better come on Oh, good ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Encuentro con el Diablo, un tributo a Robert Johnson. Les quiero presentar a César Valdomir en armónica y Tano Longuitano en guitarra. Mi nombre es Juan Maldonado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.